Los bárbaros que van a ocupar Europa, estos bárbaros germanos van a convertirse en reinos, se van a sentar en Europa, en lo que es el imperio romano de occidente y va a ocurrir un proceso llamado la germanización. Profe, ¿qué es la germanización? ¿Te acuerdas de la helenización? Ya lo mismo, pues, una fusión cultural entre los germanos y la cultura romana. Los germanos poco a poco van a ir asimilando la cultura romana, por ejemplo, poco a poco se convierte en al cristianismo. El derecho romano basado en las leyes va a ir desapareciendo, pero poco a poco, luego nuevamente, luego logran codificar algunas leyes, estos reinos bárbaros. Van a convertirse y van a asimilar los funcionarios, la forma de administración que tenían los romanos en estos reinos. Bueno, así se va a dar una especie de fusión, eso es la germanización. Otra cosa, aparecen las lenguas, las lenguas romances. Muy bien, vamos a ver, avancemos. Reino Visigodo, los Visigodos, vos hombre, coño, vos hombre, hostias, se van a establecer en Hispania, ¿no? Tú sabes que Hispania es España. Bien, el reino Visigodo va a ocupar Hispania con el rey Ataulfo. Vamos a colocar algunos reyes. El rey Ataulfo, mira, ocupa Hispania. Ocupó España. Hay que poner de frente, España, ¿ah? Ocupó España el rey Ataulfo. Luego aparece otro rey. Mira, este rey se llama Teodoredo. Teodoredo. Profe, qué lindo nombre, Teodoredo. ¿Y qué hace Teodoredo? Teodoredo se convierte al cristianismo. Vamos a poner por acá. Es el primer rey cristianismo, el primer rey Visigodo que se convierte al cristianismo. Profe, otro, Recesvindo. Mira, Recesvindo. Yo te dije que los germanos basaban sus leyes en costumbre, el derecho consuetudinario. Mira, Recesvindo lo que va a hacer. Va a crear el fuero, el fuero juzgo. El fuero juzgo. Profe, ¿qué es eso? Es un conjunto de leyes, el fuero juzgo. ¿Ves? Mira, Ataulfo ocupa España. Teodoredo asume el cristianismo. Recesvindo crea el fuero, el fuero, el fuero. Lo dice acá, el fuero. Vamos a poner acá, el fuero juzgo. Pero en el siglo VIII pasa algo. Profe, ¿qué pasó? Nosotros los árabes vamos a llegar a España. Los árabes, los árabes que creemos en Allah. Allah, Mahoma, los árabes. Los árabes van a ocupar el norte de África y van a llegar a España. Van a llegar a la península ibérica y van a atacar a los Visigodos. Van a derrotar al rey Visigodo, Don Rodrigo. El rey Visigodo, Don Rodrigo, será derrotado en la batalla de Guadalete y los árabes van a ocupar España. Sí, los árabes van a ocupar España durante mucho tiempo. ¿Recuerdas que serán expulsados por los reyes católicos mucho tiempo después? Muy bien, ahí están. Invasión de los árabes. Entonces le decimos chau al reino Visigodo. Los árabes están en Hispania. Pasemos ahora a otro reino, el reino Ostrogodo. Los Ostrogodos expulsan a los Érulos. Los Érulos tomaron Roma. Luego llegan los Ostrogodos y expulsan a los Érulos. Y se van a establecer en Ibero, Panetone, Italia. En Italia, Italia. ¿Ven? Y aquí tenemos a un rey muy famoso que es Teodorico. El rey Teodorico. El jefe ilustre. El jefe más ilustre de todos los bárbaros. Teodorico. El jefe más ilustre de todos los bárbaros. El más inteligente. Él, él va a plantear el respeto a los romanos. Y el respeto a los Ostrogodos. Él decía, Ostrogodos y romanos son hermanos. ¿Ven? Va a ser un gobierno muy interesante. El gobierno de Teodorico. El reino Vándalo. Profe con Genserico. Se establecieron en el actual país de Túnez. Túnez, en África. Recuerda que saquearon Roma. Cometieron actos vandálicos. Mira, Genserico, Vándalos. Teodorico, Ostrogodos. Ataulfo, Visigodos. Ataulfo, Visigodos. Al revés. Va. Visigodos, Ataulfo. Ostrogodos, Teodorico. Vándalos, Genserico. Vándalos, Genserico. Otra vez. Última. Visigodos, Ataulfo. Ostrogodos, Teodorico. Vándalos, Genserico. Vándalos, Genserico. Y así puedes practicar. Visigodos, Hispania. ¿Ves? Ostrogodos, Italia. Vándalos, Túnez. Y así puedes seguir grabando. ¿No? Los bárbaros y el lugar donde se asentaron y el reino que formaron. Ya vimos entonces a los Visigodos, a los Ostrogodos, a los Vándalos. Sígueme. Sigamos viendo. Ahora nos tocan a los anglosajones. Los anglosajones. Yes, yes, yes. Los anglosajones que van a ocupar Britania. Lo que es Inglaterra. Gran Bretaña. Bien. Ellos van a ocupar Britania con su líder. Mira, ve. Con su líder o con sus líderes. Orsa, Orsa y Engisto. Orsa y Engisto van a llegar, se apoderan de Britania. Van a crear una heptarquía. Heptarquía. Profe, ¿qué es una heptarquía? Heptarquía, pues, arquía, gobierno. Hep, siete. Gobierno de siete. Ah, van a crear siete reinos. Siete reinos independientes. Entonces, en Inglaterra van a existir siete reinos anglosajones. Sí, siete reinos anglosajones. Pero un hombre los va a unificar. El rey de hueses. El rey de hueses va a unificar a estos siete reinos. ¿Cómo se llama ese rey de hueses? Vamos a ver por acá. Se llama Egberto. Bien. Se llama Egberto. Profe, qué bonito. Egberto. Qué bonitos nombres, ¿no? Egberto. Él, entonces, unifica a todos los reinos y se convierte en el primer, el primer rey. El primer rey de Inglaterra. Primer rey de Inglaterra. ¿Ves? Así sale este nombre de Inglaterra. Anglo-Ingla. Inglaterra. Bien, entonces, ya sabes, ¿ah? Orsa y Enquisto invadieron Britania. Crearon siete reinos. Una ectarquía. Y el rey Egberto de hueses unifica a todos los reinos y se convierte en el primer rey de Inglaterra. Yes, yes, yes. ¿Ves? Pasamos, entonces, de los anglosajones. Nos vamos a, oui, oui, oui. Francia. El reino franco. Se establecen las Galias. Lo que hoy es Francia. ¿Ves? Mira, con Clodión el Melenudo van a ocupar las Galias. No hay que olvidarnos de este nombre. Las Galias. Hoy se llama Francia. Clodión el Melenudo, entonces, ocupa las Galias. Luego aparece otro gobernante, otro rey interesante. ¿Quién es? Clodoveo. El gran Clodoveo. ¿Y por qué será importante Clodoveo, profe? Porque es el primero de todos los bárbaros que asumen el cristianismo. Profi no era Teodoredo, él fue el bárbaro, el primer bárbaro, el primer bárbaro visigodo. El primer bárbaro visigodo que asumió el cristianismo. Pero este es el primero de todos. Este se antecedió. ¿Ves? Entonces, es el primer, hay que poner acá, primer rey bárbaro, primer rey bárbaro cristiano. ¿Ya? Este fue el primero. Antes que cualquier rey bárbaro de cualquier reino. ¿Ves? Clodoveo, primer rey bárbaro cristiano. Aleluya, 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 aleluya. Luego aparece una serie de reyes holgazanes. Reyes vagos, recontra vagos. Así como tú comprenderás. No, mentira. Reyes holgazanes, no gobiernan. Paran ahí tirados en sus camas, en banquetes, no disfrutando de la vida. ¿Sabes quiénes realmente se encargan de dirigir el gobierno? Sus ministros. ¿Y cómo se les llama a los ministros? Los mayordomos de palacio. El mayordomo. Los mayordomos de palacio. Mayordomo tal, mayordomo tal. Ellos son los ministros. Así se llamaban. Bien. Un ministro famoso o un mayordomo muy famoso será Carlos Martel. Recontra famoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Acompáñame a ver. ¿Por qué Carlos Martel es recontra famoso?